A ver, no? A ver. Yo no tengo un patito muy mal aquí en casa de Morena que me probó a comer. Y también salió y le dio a probar a choto. Estaba en la cual de un huaco. ¡Guay! Ahora, ¡huaaco! No, 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 no. Muchosrietos se han presentado que han dejado. Y ahora, ¡guay con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Ahuana! ¡Ahú, yo! ¡Ahí estoy levantado! ¡Ahí está! ¡Ahí está con mucho ningún puerto. ¡Mu de des noises! ¡Muy bendito! 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 Amén. 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 El padre de los camioneros, invanesca el segundo kargo abajo, el padre del prisión de los camioneros, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Hoy, hoy, les amamos, hoy, hoy, les amamos, hoy, les amamos, el Maríe de Cunha, el presidente de los camioneros, es que la vida se acabece. Yo soy el hombre, mi madre. Mi padre, mi madre. Mi madre, mi madre. Mi madre, mi madre. ¡Gracias, recitрируjare! ¡Gracias! ¡Gracias, hab Ona! Si la mamía me llena para hacer el amor, le voy a decir que ya quiera estar aquí, le voy a dar a la plaza. Estado, el auto, el auto que le viera, el animal, el animal y el alivio, la dijo que le viera a todos los sus coches. la gente que se puede en el mundo la gente que se puede en el mundo como un marido y la tonta la madre ha debido a su padre a él y la madre 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 la madre y la madre y la madre y y Puedo ponerle la palabra, bueno, usted, yo me voy a cumplir, mamá, y me voy a cumplir con la gracia de todos, ¿no? Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!